¡Humilde! 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 Voy a la casa de mi compadre Voy a la casa de mi compadre Voy a tomarte el ruino ¡Vamos con la sierra arriba! ¡Hasta el ruino! Voy a la casa de mi compadre Voy a la casa de mi compadre Voy a la casa de mi compadre ¡Vamos, tómate, pache! Voy a la casa de mi compadre ¡Vamos, tómate, pache! ¡Vamos, tómate, pache! ¡Humilde! 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 Voy a la casa de mi compadre Voy a la casa de mi compadre ¡Vamos, tómate, pache! ¡Humilde! 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 ¡Humilde!